La importancia del pescado en la alimentación infantil. ¿Qué ventajas aporta el pescado en la alimentación infantil? Descúbrelo a continuación y consigue que a tus hijos les guste. ¿Por qué es importante el consumo del pescado? Es una buena fuente de nutrientes. Contiene proteínas de alto valor, minerales, yodo, calcio, fósforo, magnesio, vitamina A, D, y de grupo B, y sobre todo, un tipo de grasa muy sana, llamada ácido graso poliinsaturado, de cadena larga, A, G, P, I, C, L, de la serie Omega 3. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. ¿Tiene alguna ventaja el pescado sobre la carne? 1. La grasa de la carne son casi todas saturadas. Son menos sanas que la del pescado. 2. Los peces grasos aportan vitamina D. La carne no. 3. El pescado es de más fácil digestión. 4. Tiene mucha proteína de alto valor biológico, con todos los aminoácidos esenciales y en la tasa adecuada, aunque algo menos que las carnes. ¿Cuáles son sus desventajas? 1. Es más escaso y, salvo excepciones, más caro. 2. Su conservación es más difícil. 3. Siempre se debe congelar, para eliminar una posible contaminación por un parásito del mar llamado anisaki. 4. Los niños lo acertan peor por su olor y sabor fuerte. Y la espina. 5. En la ingesta de los niños y de las mujeres gestantes o la lactante, hay que limitar algunos peces por la contaminación del mar por el mercurio. ¿Cuál es la cantidad habitual recomendada de pescado? El tamaño de la ración debe ser de unos 100 a 125 gramos en adulto y 70 gramos en niños. En los lactantes, la reacción inicial será más pequeña, de 25 a 50 gramos. Se recomienda comer al menos 3 o 4 reacciones de pescado a la semana. Mejor varía la especie y con la menor presencia de mercurio, es decir, pescado blanco 2 a 3 veces por semana y pescado azul pequeño una vez por semana. ¿Cuándo introducirlo en la alimentación infantil? Se puede introducir a partir de los 6 meses, como el resto de la alimentación complementaria. Pese a ello, en nuestro país, más por costumbre que por una razón científica, que no la hay, se suele hacer de otra forma. El pescado blanco después de la carne sobre los 8 a 9 meses de edad y el pescado azul a partir de los 15 a 18 meses de edad. ¿Qué importancia tiene el marisco? Se relega a un segundo puesto en la dieta por su precio. Es más, un artículo de deleite. Pero también son fuente importante de proteína y su grasa. Aunque es escasa, suele ser poliinsaturada. Su consumo ocasional puede contribuir a una dieta más sana. Truco para mejorar la aceptación del pescado por los niños. 1. Dar pescado desde que cumpla la edad para ello. Que se acostumbre a su sabor cuanto antes. Añadirlo poco a poco al puré de verdura puede ser un buen inicio. 2. Aprovecha cuando tenga hambre. Mejor en plato único. Si se da de segundo plato, el primero debe ser ligero. 3. Se puede mezclar con los alimentos que más le gusten al niño. También disimula su sabor. Maceras con limón, aceite o hierba. El niño mayor no conviene ocultarlo del todo. Pues debe aprender que es un alimento muy importante. 4. Usa trozos sin espina. Revisa una vez más antes de servir. 4. Usa pescado congelado. Igual de beneficioso, más barato y fácil de cocinar. Es mejor descongelado lento en la nevera. 6. Aprovecha las ventajas del pescado. 7. Aprovecha la ventaja del pescado en conserva, sardina, caballa, atún. 7. Prepara de forma distinta que no resulte aburrido. 8. La corción se puede hacer en agua, hervido, escalfado, en aceite, fritura, salteado, rejogado, sofrito, en seco, a la plancha, a la parrilla, al horno, gratinado o de otra forma al vapor, al baño maría, en papilote, al microondas. 9. Haz varias presentaciones, sobre todo para el pescado congelado, filete, rueda, lomo, troncos, cola. 10. Puede formar parte de empanidilla, croqueta, buñuelo, albóndiga, budín, lasaña, canelones, entortilla, relleno, etc. 11. 12. 13. 14. 13. 15. 15. 16. 17. 16. 17. 17.